al estudio Oscar Serrato porque hoy es martes, es martes de la opinión del empresario Oscar Serrato y me va adelantando que nos trae pues una gran variedad de temas, de contrastes, hay de todo, de presupuesto, de deuda, hay también algunos recordatorios del pasado y también adelantos por parte del presidente López Obrador sobre su percepción sobre la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Oscar, muy buenos días. Muy buenos días Priscila y muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? Hay bastante. Sí, y sobre todo pues desearles y desearte muy feliz año, que este año sea de alegría, de trabajo, de salud, de unión y que todos sus sueños se cumplen. Y la otra, un abrazo solidario, el año pasado fue un año difícil para muchos, primer año pospandemia, donde todavía por las enfermedades en muchas casas han dejado dolor. Para todos ellos, un abrazo y esperemos que este año sea mucho mejor y hay que trabajar para que así lo sea. En esta ocasión quiero hablar sobre los apuntes de fin de año porque siempre la última semana del año aparecen cosas muy interesantes en el Boletín Oficial del Estado. Aparece a veces a tiempo y a veces a destiempo el presupuesto de ingresos del Estado y la ley de ingresos del Estado. Pero en esta ocasión también aparece una reestructura de deuda y aparece una solicitud que hizo el gobernador aprobada y aprobada y aprobada el Congreso que tiene que ver con un nuevo crédito. Sobre este tema es importante recordar al señor Un, en las efemérides, en 2017, Alfonso Durazo, y para ser preciso, mencionó en su cuenta de Twitter, El gobierno de Sonora es incapaz de administrar eficientemente el dinero público, como hace dos años, vuelve a recurrir a la deuda en vez de impulsar políticas de austeridad y ahorro genuinas, no simuladas, que recorten los privilegios de la burocracia y combatan la corrupción. En 2017, esto lo pone a medida de aquella reestructura que planteó el gobierno de Claudia Pavlovich, que como recordamos fue una reestructura donde mandó todos los créditos a largo plazo, mismos créditos que ahora se pretenden reestructurar. Por otro lado, también hay tres créditos que son posteriores a esta reestructura, que son aquellos créditos que tú recordarás se pidieron para la pandemia y para terminar el mitológico Hospital General. Oye, pero acuérdate que para esos fines ya tenían la venta de Héctor Espino y el Oroz Gaitán. Bueno, sí. Acuérdate que lo que nos dijeron a los honorenses que la venta de Héctor Espino, estos 500 millones de pesos se habían reorientado para la pandemia. No, no eran palistazón, acuérdate también. No, y estazón, pandemia y Hospital General. Sí, bueno. Nada más que hay que recordar que en estos tres créditos, donde finalmente el destino nunca quedó del todo claro, pero de hecho tú lo investigaste vía transparencia, ponen al final de los 22.046 millones de pesos, dice, se hace constar que los recursos de los financiamientos existentes del Estado enlistados en el párrafo anterior fueron destinados a inversiones públicas productivas y o a su refinanciamiento, las mismas que fueron contratadas conforme la legislación aplicable. Sobre el crédito de 500 millones de Bansi, el crédito de 500 millones de Bansi y el crédito de 343 millones de pesos de Banco Multiva, con este párrafo, pues los están bendiciendo y diciendo, territa volada, ya estamos certificando de que fueron destinados inversiones públicas productivas. No hay nada que investigar, se le dé un carpetazo y creo que el gobierno anterior se los va a agradecer porque ya están bendiciendo y purificando estos créditos cuyo destino nunca fue del todo claro. Y si quieren saber de qué estoy hablando, busquen en Proyecto Puente una investigación de Priscila sobre este tema muy puntual sobre los destinos de ese recurso. Por otro lado, dentro de los temas importantes que aparecen, se regala el Hospital General del Estado. El gobernador, por sus pistolas, bueno, por sus facultades, decidió desincorporar del patrimonio del Estado el Hospital General del Estado, dos hectáreas y media sobre el Boulevard Luis Encinas, con la finalidad de donárselo al IMSS-Bienestar. Ahorita hablábamos de los estadios, los estadios se vendieron. ¿Qué hicieron con el dinero? Nos metemos después en esa discusión. Pero en el caso del Hospital General, incluso, yo no entiendo por qué invitan a la participación ciudadana para que todo el mundo sugiera y hacen foros para que aportemos qué podemos hacer con un hospital general ya que ya pues quedó obsoleto porque hay uno nuevo. Si al final de cuentas pues se va a terminar haciendo lo que ellos quieran. Bueno, hay que aclarar, el Hospital General sigue en funciones. Ah, claro. Es un hospital que es el centro de urgencias más importante de la ciudad y es un hospital que con todas sus carencias y que lo han dejado caer en estos meses sigue dando un servicio muy importante para la comunidad. Es un hospital que es un patrimonio del Estado y así como el año pasado regalaron el Hospital de Cananea porque, oye, pues el IMSS-Bienestar necesita tener un hospital. En esta federalización de los servicios de salud, lo cual es un tema que vale la pena debatir a profundidad en una regresión al centralismo porque ya los estados dejan de ser libres y soberanos y se convierten en un departamento del gobierno federal en materia de salud. Estamos regalando el patrimonio y aquí, curiosamente, hay un tema, pues yo diría de aseo constitucional. ¿Puede un gobernador que es dipositario de los bienes del Estado regalar su patrimonio sin ninguna contraprestación? Lo puede vender, pero regalar aguas. Continuamos en Proyecto Puente y seguimos platicando con Óscar Serrato porque nos trae algunas observaciones muy interesantes sobre el inicio de este 2023 en cuestión de presupuesto, en cuestión gubernamental, y también con algunas declaraciones que hizo el presidente López Obrador sobre la nueva presidenta de la Suprema Corte. Óscar. Sí, ya para terminar con el tema de deuda y presupuesto, como el diablo siempre está en los transitorios, en el boletín oficial donde publican la reestructura de la deuda, en el segundo transitorio dicen toda aquella deuda que se haya contratado en virtud de este decreto que entró en vigor el 30 de diciembre, queda comprendida en el presupuesto de 2022 y se modifica el presupuesto de 2022 el 30 de diciembre de un monto indeterminado modifican el presupuesto de 2022 y en un presupuesto aún no publicado modifican el presupuesto de 2023 por un transitorio sin especificar en qué cantidad y monto pero todo aquello que sea suficiente para reflejar esta deuda y reflejar los egresos que se seleccionen esto parece grave quizás se habla de una falta de seriedad yo te diría es una falta de seriedad y es la primera vez que un gobernador se enmienda su mismo presupuesto antes de publicarlo lo publicó el mismo día pero esto viene en la sección tercera y el presupuesto viene en la sección cuarta primero en tiempo primero en derecho entonces ni siquiera publicaron en el orden correcto los documentos que había que publicar en ese día del boletín oficial y hay que recordar que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos entra en vigor el primero de enero ya para finalizar el día de ayer hubo una votación de presidente de la suprema corte y de presidente del consejo de la judicatura federal los dos puestos más importantes y estamos en el tema de separación de poderes dentro de los tres poderes el poder judicial y la suprema corte que es el contrapeso natural y además muy importante en la vida de este país pues elige de una forma pues yo te diría rápida a su nuevo titular a la ministra piña no sin una controversia previa por un plagio evidente aparente y además con un control de daños pésimo por parte de la ministra esquivel pero el día de hoy el presidente en esa ira o en esa furibunda reacción que últimamente está teniendo contra todo aquel y todo aquello de que no gira alrededor de su órbita se lanza contra la ministra piña donde primero reclama de que ha votado en contra de de nosotros estamos ante un presidente cuando habla de nosotros ya no siquiera ya no es una persona ya ya es un hombre plural y la otra parte en esa visión de que el estado es él muy a la luis 14 ataca la ministra estamos si no fuera por el anecdotario de esa mañanera donde todos los días denosta difama calumnia tiene sus arrebatos de a medio mundo estamos hablando de la titular de uno de los poderes de la unión y estamos ante una crisis constitucional donde el temple esperado de un presidente en respeto a la división de poderes no se está viendo creemos que es importante o por lo menos creo que es importante que el presidente se serene espero y todo su coro de seguidores y los aduladores y por qué no decir los gobernadores que firman desplegados apoyando cada ocurrencia del presidente se serenen se serenen y estamos hablando de que el orden constitucional de este país está en riesgo al denostar desconocer e insultar a la nueva ministro presidente de la suprema corte tan es titular de un poder la ministra piña como lo es titular de un poder el presidente andrés manuel lópez obrador no es más no es menos pero creemos que desde púlpito presidencial o creo para decirlo firmemente el presidente tiene que tener el temple que se espera de un gobernante y dejar de ser el bully de barrio porque creo que la suprema corte merece el respeto si bien no era su candidata evidentemente por las denostaciones que en tres ocasiones o cuatro ocasiones en este momento está haciendo el presidente pero tenemos que regresar a un orden constitucional donde el temple y la serenidad de los gobernantes sea lo que prevalezca finalmente nuevamente quiero desearles a todos ustedes feliz año anunciar que Priscila va a correr dos maratones este año y que tengan mucha salud hagan mucho ejercicio y se diviertan mucho excelente anuncio y excelente cierre y también pues excelentes observaciones que sin duda ya que agarre velocidad este año seguramente varios que se quedan callados quizás y esperemos alcen la voz muchas gracias Oscar gracias gracias